¿Dónde está Guadalajara? Exigimos asfalto. ¿Qué más exigimos? Los asfalto. Con estas consignas, exigiendo el terminado del asfaltado de la vía Mojón-Sangayarapicos, llegaron a Macas varios ciudadanos del Cantón Palora el viernes último, esperando ser escuchados por el prefecto Rafael Anduni. Lo hicieron a las afueras del Coliseo Luis Riva de Neirapolo, en el marco de la décima cumbre amazónica. El asfalto está avanzando, está contratado, pero ya viene mucho tiempo que se encuentra sin ubicar la carpeta asfáltica. Son tramos de kilómetros y kilómetros que se dan siempre mantenimiento, que siempre se está pasando la máquina, ya dejándolo listo, pero con el tiempo y con el clima se echa a perder. Entonces, con el tráfico que hay en el lugar, porque la parroquia de Sangay, la parroquia de Rapicos, donde se concentra la producción de pitahaya, la mayor cantidad de producción de pitahaya, es el transporte pesado, el transporte liviano pasa por ahí, por esa vía, y la afecta. Y eso en el tiempo definitivamente hace que las frutas se maltraten, que se haga más tiempo de transporte de un lugar a otro, y eso es pérdida para los productores. Y por eso es que ellos piden y solicitan que se apresure, que se apresure con la colocación de las faltas. Sabemos que hay problemas, que hay problemas con el CERCOP para el contrato, pero hay que tratar de viabilizar, o sea, hay que tratar de mostrar las cosas, de cómo solucionar rápidamente, porque ya está esperado ya años, está esperado años, más de 10 años por esta vía, y el compromiso del señor Prefecto ha sido hacer esta vía, y está trabajando, pero hace falta mayor agilidad, mayor agilidad. Lo que hemos pedido es que se acerque a Cantón Palora, que puede explicarlo, que explique a los comerciantes, a los productores, para que puedan ellos tener y puedan hacer compromisos de acuerdo, se pueden hacer acuerdos y compromisos, pero no hemos tenido esa apertura. Entonces nosotros hacemos la invitación al señor Prefecto, a su equipo técnico, para que vaya y converse y dialogue con la ciudadanía. A veces nosotros piensan que no se está gestionando por parte del Consejo Municipal, y no ha sido así. Hemos venido, hemos querido hablar con el señor Director de las Públicas, con el señor Prefecto, pero no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, sí queremos resaltar eso, no tenemos el afán de oponerlos o de hacer daño al señor Prefecto, sino más bien es de hacer notar que Palora, al ser el cantón más productivo, mayormente productivo de la provincia, necesita de mayor y más rápida atención. Según Miriam Ortiz, el anhelo es que se concluya con el asfaltado en este mismo año 2021. La buena voluntad del señor Prefecto con el cantón Palora. Estamos trabajando durante esta minicación, tenemos todo el apoyo del Prefecto, es verdad, en muchas obras, en muchas obras del cantón. Pero nosotros con este asfaltado, que va en el cantón, pues nos llenaría más de trabajo para con la ciudadanía. Con la ciudadanía, nosotros lo único que queremos es que el señor Prefecto se manifieste y nos ayude a que la gente entienda por qué esta obra todavía no se ha culminado. Es una obra que realmente el agricultor y todo el cantón necesitamos que sí se dé, que se finalice, porque es una obra tan anhelada de todos los conciudadanos del cantón Palora. El cantón Palora está aportando muchas divisas a nivel nacional, está aportando puentes de trabajo, está aportando mano de obra. Entonces, señor Prefecto, bueno, el pedido de todos nosotros, como institución, también como autoridades, y con el pueblo aquí presente, lo que queremos es que nos dé una respuesta. ¿Para cuándo vamos a tener este asfaltado? Este anhelado asfaltado. Como siempre se lo ha dicho al señor Prefecto, audiencias con él, con el señor alcalde, con los compañeros concejales, con los miembros de las juntas parroquiales. ¿No es cierto? Entonces queremos que ya se culmine esta obra en este año 2021. Es lo importante que la ciudadanía sabe que tenemos ese aporte, del señor Prefecto. Y eso es reconocer el trabajo que está haciendo el señor Prefecto en el Cantón. Pero sí necesitamos que se culmine este asfaltado tan anhelado en el Cantón Palora. Y por eso está la gente, por eso estamos en el pueblo aquí, para tener una respuesta de las autoridades. Mientras esto sucedía a las afueras del Coliseo, el Prefecto estuvo dedicado al desarrollo de la Cumbre Amazónica. ¡Ven, ven, 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 ven! Miguel Alfonso Parra, ¡Exprésate! Morona Santiago.